La participación en el cuarto festival de Arrodar Escuela en las Grutas, ¿qué sensaciones se lleva de este acto de apertura? Alegría, toda esa alegría me encantó estar acá porque la verdad es que todo lo que se ha producido durante el año, cada uno de los videos, cada uno de los cortometrajes, tiene un valor intrínseco y el valor del trabajo que le han puesto. Pero bueno, el festival es para premiar 18 trabajos y la alegría de ser parte de ese logro, de la obtención de ese reconocimiento. Así que bueno, conversando con diferentes escuelas que están aquí de todos los niveles y conversando acerca de lo que hacen, lo que necesitan, porque algunos me han pedido más equipamiento, más tecnología, así que bueno, vamos viendo de qué manera podemos dar cuenta de eso. Además, destaco el contenido, el contenido de los cortometrajes que es sumamente pedagógico, es sumamente contenido transversal. Me encantó la elección del corto de la escuelita de Niriwao porque la verdad es que era hermoso el mensaje. Hay secretos que se comparten y otros que no. Bueno, me encantó. La verdad que es una alegría enorme estar acá. Y acá estoy con una escuela de Viedma que nos están acompañando, creo que desde siempre acompañan el festival. Así que muy contenta. La especial 7, ¿qué hicieron, chicas? Un cortometraje de música. ¿Y resultaron seleccionadas? Sí, tocamos el himno de Río Negro con distintos instrumentos. Ministra, y la última pregunta que algo ya ha dicho. ¿En qué se diferencia un festival como Arrodar Escuela de otros tantos que hay de cine y cortometraje? Nosotros lo que queremos es poner en valor la tecnología que está disponible en las escuelas para que esa tecnología sea el medio para expresar mensajes. Mensajes que tengan que ver con lo que nos interesa profundamente que se enseñe en las escuelas. La igualdad de género, la igualdad de oportunidades, el cuidado de sí mismo, el cuidado de la propia integridad física y de la integridad psicológica. Es decir, diferentes mensajes, el mensaje de la música, diferentes mensajes que están presentes en todo, no solamente en los videos en sí, sino que lo hemos visto en el escenario, la manera en que se integran y se incluyen todos y cada uno de los chicos de las escuelas. Ese es el gran mensaje de este festival de cortos. Muchas gracias. La última, ¿van a participar de 2018? Sí. Gracias.